Para aprendizaje hay dos formas y una es explícita o declarativa, que es la que aprendes de acuerdo a cómo te explican, lo declaras, entonces tiene que ver con información, con filosofía, también una forma de aprendizaje explícito tiene que ver con las experiencias, ¿no? Pero hay otro que es implícito, que es muy, muy, muy fuerte, y este es cuando nos lavamos los dientes, cuando andamos en bicicleta, es un aprendizaje que ya sabes, pone un ejemplo padrísimo, en donde vas a hablar por teléfono, dices, ay, ¿cuál era? ¿Cuál era el número? El teléfono de mi mamá, y entonces tú no sabes, pero ¿quién sabe? El cuerpo, y entonces el dedo hace ti, 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 y va marcando. Yo no me había dado cuenta de esto hasta hace poco que empecé a practicar el piano, y de repente le comentaba a mi esposo, le digo, es que no sé qué pasa, que claro, estás repitiendo, estás repitiendo, estás repitiendo, y de repente tocas la canción, pero yo ya no estoy pensando, o sea, yo no estoy diciendo, do, mi solfa, el dedo es el que va, digo, no sé qué pasa, que mis dedos van, y yo no estoy haciendo nada, y los dedos van solos como cuija, entonces es esto, es una memoria implícita la que vas creando, qué padre, ¿no? Pero peligroso, porque qué cantidad de cosas no tenemos en esta memoria implícita que hay que hacer consciente, porque hay cantidad de reacciones, y de estímulos, y de sensaciones, y de reacciones que tenemos en la memoria implícita que nos hacen daño, y que están ahí, y que nos enferman también. Entonces, con esto les quiero decir...